Bueno gente, aquí está un nuevo vídeo en un nuevo trofeo de platino Ya sabéis que algunos juegos los dejo medio preparados para el trofeo de platino Solo me quedan los trofeos multijugador, como por ejemplo en este caso de Last of Us O del Battlefield 4 en este caso Y bueno, la verdad que yo soy más del modo campaña, ya sabéis todos Me encantan los modos campaña, pero los multijugos no acabo de disfrutarlo Aunque este Battlefield sí que lo he disfrutado bastante además Me ha encantado el modo multijugador Y bueno, aparte de traeros únicamente el trofeo Que por cierto, esto está capturado directamente desde el botón share del mando Y me he fijado ahora que no aparecen los trofeos de platino ni trofeos cuando te salen Únicamente graba la pantalla, no te sale el trofeo Pero bueno, al final de la partida veis que llego al nivel 25 Que es el que se necesita para el último trofeo que me faltaba El nivel 25 en el multijugador Y bueno, os traigo unos cachitos de esta partida Os voy a enseñar de paso como he llegado al nivel Porque he llegado en una sola tarde al nivel 25 Estaba al nivel 11 y en una tarde he llegado al nivel 25 Os voy a enseñar los trucos, como ganar 10.000, 13.000 puntos cada partida Y diréis mucho, hostia, uff, yo no llego ahí ni por culo No, 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 a ver Yo, ya veis, estoy en el nivel 11, ¿no? Y la verdad que haciendo esto he subido rapidísimo de nivel Vale, como veis ahora estamos en China Rising Un mapa en el desierto Y lo único que he hecho es en el modo conquista grande O conquista normal Ir de bandera en bandera O sea, veis donde están los puntos de bandera Que están capturados por los enemigos o sin capturar Limitaros únicamente si podéis con amigos Porque capturáis antes y recibiréis los mismos puntos Fijaros, tá Cogéis y capturáis la bandera Os ponéis en una esquina para que no nos vean O si no, o flanqueáis desde alturas o lo que sea O estáis en tanques o bueno, lo que queráis Pero que capturáis la bandera, ¿vale? Y bueno, y así todo el rato, o sea, dando vueltas, capturando banderas Yo siempre antes jugaba pues para los otros trofeos Como por ejemplo el de las pistolas Que había que hacer, no sé, 450 bajas O no sé, con pistola, o no sé Entonces para ese trofeo yo siempre jugaba en asalto Y en asalto, claro, ganas 1000 puntos, 2000 puntos, por ahí Y al final se te hace muy, muy, muy largo el trofeo del nivel 25 Yo decía, joder, a este paso para cuando llegue al nivel 25 Mira, por ejemplo, aquí tengo compañeros de equipo Que están cogiendo la bandera, están cogiendo mucho más rápido Y bueno, eso, llega otro compañero de equipo Al final es compañerismo, ¿no? Si estáis jugando con amigos o con otros Siempre pues, mira, por ejemplo Ahí viene un helicóptero y el tío se larga Para cubrirnos, o sea, para matarle Y cubrirnos a nosotros O eso, pero, vamos Y nada, sin mal Que ya lleva el... Este es el octavo trofeo de platino Ya sabéis que, bueno, no tengo más Porque tampoco es que tenga mucho, mucho tiempo Y en cuanto tengo empieza a sacar como loco los trofeos de platino Pero, bueno, el siguiente no sé cuál sea, la verdad Estoy, bueno, estoy terminando unos juegos Y tengo varios platinos en mente Pero es que también tengo juegos por jugar Y prefiero jugar antes de sacar el platino O sea, si tengo juegos ahí por jugar Prefiero jugarlo Y nada, el canal también tengo ganas de traer La Noire O la Noire O como se diga Tengo ganas de traer Método 2033 Que me está pareciendo un gran juego También me he comprado la trilogía de Mass Effect Aunque tenéis aquí, también, subido al canal la trilogía entera O la primera igual no, eh No, la primera igual no tenemos subida Pero bueno, da igual Tenéis aquí los dos El Mass Effect 2 y el 3 en el canal Lo grabé en PC Ahora lo encontré barato en la trilogía para Play 3 Para Play 3 Y lo compré La verdad que son unos grandes juegos Además, no son juegos ni cortos ni nada Tienen mucha exploración Tienen mucha, bueno A mí la verdad que me encantó Me metió mucho en su mundo, la verdad O sea, empiezas a hablar con gente Con, bueno, con extraterrestres o lo que sea Ligas también Tienes combates Tienes, no sé Tienes diálogos ¿Cómo se llaman? Que puedes actuar tú O sea, puedes elegir el diálogo que quieras Y según eso te responde otra cosa Bueno, no sé Hay un conjunto de cosas que dan Hacer una gran saga, ¿no? En Mass Effect Muchos no están de acuerdo con el final de De Mass Effect 3 Que no voy a spoilear yo aquí Pero bueno, tenía tres finales diferentes Yo, gracias a Dios Pues no sé cómo lo hago Pero casi todos los finales que Que consigo son buenos Y la verdad que siempre me quedo bien, ¿no? Luego sí, eso ya lo repito otra vez Para ver los otros finales Pero siempre la primera vista Siempre me toca el final Bueno, siempre me toca, no Hago bien las cosas Supongo que sea por eso No, pero la verdad que es Una gran saga Y luego, no sé Tengo muchos platinos pendientes El Metro, quiero sacar el platino Los Uncharted En todos Quiero sacar el platino De las tofas Segurísimo Porque solo me faltan dos trofeos Del multijugador Llevo muchísimo tiempo Que me saqué todos los trofeos Pero es que el multijugador Es bastante largo Y ya sabéis que no suelo Jugar mucho yo a los multijugadores A no ser que haya alguien conectado Y te pases un ratillo y tal Pero bueno, sin más Luego, ¿qué más tengo por ahí? Tengo pensado varios Aunque yo siempre tiendo a que no tenga un multijugador ¿No? Como por ejemplo A ver, estoy mirando ahora los juegos Ah, el Beyond Two Souls Más adelante voy a sacar el platino Ah, Hitman ya lo tengo Sleeping Dogs no voy a sacar Assassin's Creed tampoco Como os guantes Ya lo tengo Resident Evil Battle Steel Ya tengo No sé, tengo varios aquí Que... Bueno, la verdad que También deciros que Todos los juegos que compre de Play 4 Los voy a sacar platino Tengo pensado sacar Tief Que no voy a comprar ahora Pero cuando salga más adelante Un poquito más barato y tal Voy a comprarlo Porque ya sabéis que el sigilo Me encanta O sea, es que Me encanta el sigilo Y tengo pensado el Tief El Infamous Second Son seguro Los dos no tienen multijugador Como... O sea, para mí perfecto Eh... ¿Qué más tenemos por ahí? Eh... Tief Ah, el Watchdog Sin duda alguna El Watchdog va a ser otro platino mío Eh... ¿Qué más? Ah, Devil Within Otro sin multijugador Eh... Es que... La verdad que estoy viendo Juegos sin multijugador Muy buenos Que se están dedicando A la campaña exclusivamente Y es que a mí me encanta eso A muchos no les gusta Pero es que a mí Me está flipando Lo que están diciendo De esta generación O sea Son juegazos auténticos Luego... Eh... También va a llegar Assassin's Creed 5 O bueno, 5 O el 4 No sé qué Pero... Bueno, va a llegar este año Ya sabéis que es una entrega anual Yo... Lo compraré solo con una razón Por una razón Si está ambientado en Egipto Me... Me encanta la ambientación en Egipto Y... Espera Aquí no era cuando Sacaba el... No sé Da igual Sin más Es que... Creo que al final Sacaba el nivel 25 No, aquí A ver No, nivel 24 ¿No? Ahí sí Sí pone el nivel 24 No, saco a lo último Y no sale el trofeo Pero bueno Eh... Si no confiáis en mí Podéis entrar en mi cuenta De Playstation Network Y mirad que tengo ahí La esto La... El trofeo de platino Y... No sé ni lo que os estaba diciendo Ah bueno Que sí Que Assassin's Creed Si está ambientado en Egipto Que sí Voy a comprarlo Si está en China No No lo voy a comprar Porque me parece Que Assassin's Creed Se está volviendo una entrega Bastante repetitiva Y anual Y tal Y la verdad que no me No me gusta nada Sin más Aunque bueno Cuando esté baratito El Black Flag Eh... Lo compraré Y mira que yo he sido De Assassin's Creed Siempre Me he comprado todos Me ha encantado No sé qué Pero es que ya Cuando la ideología Se cambia A entregas anuales Hacer dinero Ya está Ya... A mí por lo menos Se me ha jodido bastante La cosa ¿No? Y bueno Sin más Ya estamos terminando La partida Ya os he dicho Bueno Os he dicho más cosas De las que tenía previstas Pero bueno Tenía este vídeo ya reservado Hace ya un tempito Y... Si queréis algún consejo De alguna cosa No es que sea muy experto En esto Mira ahí justo me adelanta El tío Justo al final de la partida Tío Me jodió en el alma Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Al final Cogiendo banderas así He quedado muchísimas Desde el primero O sea De las pocas veces Que he quedado Un segundo aquí Y... No sé Siempre 10.000 puntos 12.000 puntos 13.000 puntos 15.000 16.000 También he conseguido No muchas veces Un par de veces Pero sí La verdad que Si capturas a toda leche Las banderas Consigues fácilmente Y aquí vemos Que subo a nivel 25 Pero no me sale El trofeo Y la verdad Que me da lástima Es que me da lástima Pero bueno Que se lo va a hacer Y bueno A ver Espera Ya voy a revisar También el vídeo Otra vez Por si acaso Por si he cortado Algún cacho Que donde sale El trofeo Pero no creo Que exista Este cacho Mira Fijaos Ahí Nivel 25 Está ascendido Y aquí saldría El trofeo De inmediato Porque en Play 4 Cargan seguida Dos trofeos Pero en esta ocasión No sale Así que nada Si os ha gustado el vídeo Un like en favoritos Y nos vemos En la siguiente Adiós